¿Qué es el taller literario de la Casa de la Cultura? El taller literario de la Casa de la Cultura? El taller literario de la Casa de la Cultura? Es decir, muchos de los asistentes históricos del taller, los que asistieron en los años 90, en la década del 2000, en la década del 2010, colaboran con sus impresiones, con su percepción de cómo vivieron el taller, de cómo funcionó el taller, qué representó para ellos y para los demás compañeros el taller literario. Entonces, esta idea que originalmente pudo haberse gestado como un documento histórico, donde se hablara de quiénes asistieron, etc., se convierte en una especie de prisma donde cada uno de los participantes da su propia visión de cómo fue para él o para ella el taller literario. ¿Qué es el taller literario? Bueno, por una parte, lo que yo entiendo es que se puede percibir como un libro que da testimonio de un fenómeno específico que es el taller literario. Es decir, un punto de encuentro para aquellos que quieren escribir, que quieren leer con atención, etc. Por otra parte, me encuentro que para un lector puede ser muy interesante porque estos textos no se leen como un documento informativo, sino que se leen como verdadera literatura. Yo siento que todas las aportaciones que se hicieron no se concentraron solamente en decir algo, sino en el placer del decir, en este hecho estético de la escritura. A mí me parece, en este sentido, que el libro funciona muy bien porque no solamente te cuentan sus experiencias en un taller literario, sino que te dan el resultado por escrito de su desarrollo literario, cada uno de estos autores. Entonces, lo que quiero decir es que se puede leer de manera lúdica, como quien lee una novela o como quien lee un libro de cuentos, solamente por el hecho de encontrar buenas historias o historias bien escritas. Ah, eso sí, el texto tiene esa diversidad de expresiones. Algunos colaboradores mandaron ensayos, unos mandaron testimonios, otros crónicas, otros hicieron cuentos. Hay quien escribió incluso poemas. Hay varios poemas que hablan sobre el taller ahí en el libro. Así que es muy diverso en cuanto a su expresión, es muy creativo, muy lúdico el libro también. Sí, la verdad es que es sorprendente la diversidad de colaboradores porque algunas personas son nacidos en los años 40, 50, otros son nacidos en los 2000. Entonces, generaciones distintas de escritores, pero también con intereses muy distintos. Yo creo que si algo tienen en común todos estos colaboradores del libro, es uno que da la impresión que se sintieron cómodos en las dinámicas del taller, se sintieron cómodos perteneciendo a una comunidad que ama los libros, una comunidad que le rinde tributo a la palabra escrita, una comunidad que piensa que la literatura es una posibilidad que justifica parte de nuestras vidas. Creo que eso tiene en común ese amor por los libros, el amor por la palabra escrita, por las historias, por la poesía. Este libro se va a presentar sábado 10 de la mañana en el contexto del Festival del Libro de Zapotlán, el sábado a la una de la tarde en el Foro Luis Guzmán. Los presentadores serán Alejandro Barragán, presidente municipal, será Pedro Valderrama Villanueva, que es un especialista en literatura jalisciense y que ha seguido muy de cerca el trabajo del taller en los últimos años. Y también Araceli Gutiérrez, también va a ser presentadora, que dará una perspectiva externa de lo que sucede en el taller.